La dana se desplaza hacia el este y se ceba con la comunidad valenciana, esto es Vinaros, Castellón. Allí la tromba de agua ha desbordado un barranco, los bomberos han rescatado a 25 personas, la mayoría se habían quedado atrapadas en sus coches. El fuerte aguacero de las últimas horas también ha sacudido Madrid, especialmente el sur de la comunidad. Rivas y Fuenlabrada se han llevado la peor parte. Este hombre se quedó atrapado en su coche, decenas de garajes anegados en Tudela, Navarra. Allí se han pasado el día así, achicando comercios y viviendas. Mucha agua pero también truenos. Muchos, este que ven alcanza la caja de la luz de una vivienda. Rápidamente la instalación eléctrica empieza a arder y el cortocircuito deja sin luz a un barrio entero de Madruñera, en Cáceres. Si viven en Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares, extremen las precauciones porque hoy jueves continúa la alerta por fuertes... ...lluvias y tormentas. ¡Gracias!